combinando el funcionamiento de la parte deportiva con la parte educativa razón por la cual este proyecto que el club inició de hacer un nuevo cuerpo de baños y demás tiene que ver con que el viejo cuerpo de baños que se utilizaba para el salón comedor y para el salón de fiestas pasó a ser parte de las instalaciones del instituto entonces hacía falta este nuevo cuerpo de baños que se está haciendo gracias a Dios y que la idea es para que próximamente pueda finalizarse creo que es fundamental el trabajo y el aporte yo aprovecho Claudio y el nombre del club también para agradecerle a toda la masa societaria del centro social que a pesar de ser un año difícil colaboró con el pago de la cuota para el sostenimiento, para también sostener el cuerpo de profesores porque hay profesores que viven el sueldo del club o los ayuda económicamente y el aporte de las familias hizo que la institución pueda seguir en este año tan particular y desde ya como vos decías a quienes compraron la rifa de la ciudad que es y redoblamos esfuerzos para el año próximo porque como siempre decimos es plata de Brinkman que queda en Brinkman y que va a las instituciones y se ve reflejado en el trabajo que hacen sus dirigentes voluntariamente y desinteresadamente pero son instalaciones que quedan para quienes vengan después para que las usemos nosotros ahora y para quienes vengan con posterioridad así que les agradezco a la dirigencia del centro por ponerse la camiseta por el de Brinkman y saldría a trabajar y tratar de mejorar siempre así que Intendente, tras la recorrida la gente de la comisión le ha manifestado más allá de pedirte cuáles son ciertas demandas cuáles son las necesidades a futuro o inmediatas que tiene esta institución especialmente la escuela Sí, sí, permanentemente venimos trabajando la recorrida que hicimos hoy ya la habíamos hecho cuando inició el ciclo lectivo en el mes de marzo y bueno, esta plata tendría que haber estado antes pero dado lo particular del año se retrasó un par de meses pero hay otras cosas para realizar el centro social en cuanto a la parte educativa también tiene cosas pendientes como por ejemplo la accesibilidad a la planta alta un tema que estábamos hablando a través de elevadores o de rampas especiales también sería un... creo que es una materia pendiente para nuestra comunidad en general revalorizar el salón de fiestas del centro social es una construcción muy particular que tenemos en nuestra ciudad y que sirve para distintos espectáculos por la amplitud que tiene el escenario y por la capacidad que tiene así que si Dios quiere en el 2022 vamos a trabajar también sobre eso para conseguir fondos a nivel provincial y nacional y para colaborar también desde el municipio en tanto y en cuanto el club lo tenga también entre sus prioridades el club está avanzando permanentemente y hay algo que hay que resaltar el predio que está ubicado en calle San José y las Heras necesita de un gran mantenimiento también es muy grande por eso remarco el trabajo de los dirigentes y de las distintas subcomisiones que acompañan a la comisión directiva y siempre se están haciendo cosas nuevas creo que eso es lo importante Claudio, avance de obra, cómo van qué tiempos estiman de acuerdo a los... ¿de los baños? ¿Sebas, vos qué estás? No, bueno, nosotros habíamos arrancado en una primera etapa en la que se habían hecho todos los trabajos de demolición y ejecución de manposterías digamos para los baños y parte de rebotes y bueno, tras un parate producto de este año como decía el doctor bueno, hemos retomado la obra que es uno de los trabajos de instalaciones tanto de cloacas como de agua que eso implicaron no solo las instalaciones dentro del núcleo de baño en sí sino todo lo que es la derivación o sea, desde el tanque que tenemos en planta alta con cañerías nuevas que por ahí tenemos cañerías por ahí un poco viejas bueno, eso prácticamente está terminado y la próxima etapa es ya empezar con lo que es la parte de revestimientos y terminaciones así que bueno, si Dios quiere si no pasa nada raro yo calculo que para febrero, marzo tendría que estar ya los baños anuitados si es posible en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en lo que también estaríamos bueno, habilitando la nueva la modificación de los baños de planta alta que son de uso exclusivo para el instituto educativo ¿en sí es una modificación de lo que eran los baños de dama antes? ¿es una ampliación? no, o sea, los baños se desarrollaron sobre lo que era el vestuario local de lo que era el salón, digamos en lo que era el vestuario se desarrollaron los núcleos de baño y lo que era el baño de damas antiguamente bueno, en una etapa posterior el proyecto es hacer los baños para discapacitados y también es un depósito que hoy estamos necesitando ¿y la obra de arriba? ¿de cuánto es el baño? y la obra, bueno sobre los baños de acá de planta alta que bueno, que actualmente se están usando tanto para los eventos del salón dado que no tenemos los baños abajo como también para el congredor y la escuela se ha hecho toda una mejora desde el punto de vista bueno, se han arreglado revoques se ha mejorado toda la cuestión de las puertas y los divisorios de los inodoros y los migitorios y bueno, también se ha hecho mucho hincapié en todo el tema de recuperación de abertura en piso y cerámico pero ahí, de acuerdo al relevamiento que ustedes van haciendo de las instalaciones después de esta obra ¿cuál será la próxima meta? que están viendo que están haciendo falta intervenir y bueno, acá el doctor ya nos comprometió con el salón con el atributo del salón no, yo creo el quinto del padre claro el quinto de la planta del padre que va a ser todo el pecho nuevo terminar todo lo que es el pecho hacer todo el pecho activo esa es la eliminación del poli toda la eliminación del poli bueno, todo lo que es el predio de piletas que bueno, que se está trabajando se han terminado todo lo que es el baño de piletas y bueno, hay falta toda la parte de lo que es el quinto en sí lo que es el congredor de la sombrilla y toda la nueva cocina desde el club y bueno y desde el laboral se terminó todo lo que era el gimnasio del club se remodeló completamente y lo que es el caldo y la iluminación del poli que han hecho muchas obras fue un año muy particular un año complicado pero bueno más y más contento y por ello el socio del club ha respondido y nosotros nos dedicamos a devolverle al socio en obra para su comodidad y para que aprovechen todo el espacio del club esta semana volvieron con la natación ¿hubo que hacer alguna obra allí en el predio, en piletas? se prepara como para preparar, se prepara todo el natatorio lo que es pintura, todo el conocimiento de la pileta en sí y del predio en general y bueno, la novedad de este año es que se han hecho baños nuevos para lo que es el predio de la pileta, por ejemplo a los chicos siempre, como siempre decimos, manejando los protocolos de cada disciplina tratamos de que los chicos estén en su hora en pileta y después que hagan diferentes actividades como en educación deportiva tanto en baje, en fútbol y demás pero siempre respetando los protocolos de cada disciplina Gustavo, mencionabas que esta sala tiene sus particularidades una vez algún funcionario nacional dijo que es una de las pocas salas que tiene palcos la pregunta es si habría fondos de fomento nacional o provincial para promover o refuncionalizar salas para uso de teatro o espectáculos, como en este caso en el momento del tamaño o las dimensiones que tiene esta sala sí, seguro, sí, siempre hay fondos nacionales o provinciales para este tipo de obras, ¿no? así que nos vamos a poner a abusar yo siempre, bueno, tratamos de ser muy respetuosos de las prioridades que tenga el club pero es un salón muy particular por lo que vos decías, por la amplitud del escenario que tiene por la parte tras escenario, tras bambalinas y por las gradas, ¿no? y por la capacidad que tiene para albergar a públicos para obras de hecho, en este salón se desarrollaron las obras más grandes que se llevaron a cabo en Brinkman así que vamos a acompañar y a gestionar los fondos para remodelarlos hablábamos recién de, en Devoto, el salón de la sociedad como cual está, tiene también un sistema de balcones y de gradas pero abajo, ¿no? en el piso, a diferencia de este que es elevado, ¿no? y tiene otra vista pero bueno, vamos a acompañar y a trabajar sobre esto y sobre todo los proyectos que tiene el club en adelante, ¿no? tendríamos que estar inaugurando la pista a esta altura en sábado en sábado, bueno, así que el año que viene se dio aquí muy bien, hemos regresado allí teníamos entonces la conferencia de prensa donde el intendente Tevez junto a la gente del centro social recorrieron un poco las obras que están allí en torno al salón y no hablan.